Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Jarmurgo. ¿Qué tal está mi people? ¿Qué tal está mi gente? Muchos de vosotros pues me estáis preguntando que qué ha pasado con el vídeo de las 8, ¿vale? Entonces lo primero que quería hacer era para aquellas personas que sean nuevas o que lleven poco tiempo en el canal, pues bueno, si no os habíais dado cuenta, lo digo yo, de que siempre hay un vídeo a las 3 de la tarde y otro a las 8, ¿vale? Pero hoy el de las 3 le he subido, pero el de las 8 de la tarde no le he subido, chavales. Entonces, ¿por qué motivo no he subido este vídeo? Ya que me estáis preguntando, los que seguís el canal a tope, ¿vale? Y me estáis diciendo, Jarmurgo, ¿qué ha pasado con el vídeo de las 8 y tal? Bueno, pues sencillamente ha sido porque, os voy a ser sincero, porque no me ha apetecido una mierda, ¿vale? Hoy digamos que, no sé, me levanto así un poquito más nostálgico, un poquito así más de bajón y creo que, digamos que cuando no te apetece hacer algo o no te apetece subir un vídeo, lo mejor es no subirlo y punto, ¿vale? Entonces, por eso el de las 8 tenía unas cuantas noticias preparadas, tenía también unos cuantos problemas que me habéis dejado en los comentarios, qué queréis, qué es lo que sucede respecto a Play 4 y demás, pero he preferido dejarlo para mañana y hablaros de ello, pues digamos, pues bien y en una condición óptima en el que yo, pues esté animaete y esté bien, porque eso al final se transmite y a la gente le gusta, ¿vale? A mí no me gusta a lo mejor, pues subir vídeos de ganado y sin ganas, ya que mi manera de ser es muy distinta a lo mejor a estar así como apagaete y tal, ¿vale? Entonces, por ese motivo, prefiero hacer así las cosas y cuando te da ganas, pues subiros este tipo de contenido que hoy ha sido un día malo, como puede tener cualquiera, y digamos que por ese motivo no ha habido vídeo a las 8, ¿vale? Y bueno, dirá Jamurdo, pues este está aquí a las 9 y pico, bueno, este vídeo me apetecía bastante hacerlo porque aunque no tuviera ganas de hacer un vídeo relacionado con algún tipo de historia, pues este vídeo me apetecía mucho, ya que hace tiempo que no me dirijo a vosotros, para daros las buenas noches y agradeceros una vez más, ¿no?, pues que sigáis en esta familia, ¿vale? Desde el suscriptor que se suscribió el primer día hasta el que se ha suscrito hoy, ¿vale? Decirle que bienvenido a su nueva familia y que aquí se os va a cuidar bastante, que los que lleváis tiempo conmigo sabéis que esto es así, y que estoy muy contento de que me escuchéis, de que sigáis aquí conmigo muchísimos, y de que el que se fue y que haya vuelto, pues también estoy contento y estoy muy agradecido, pues, de que siempre cuando me apetece contaros algo, decíroslo, ya bien sea para una cosa o para otra, pues que sepa yo, pues que eso, que estáis ahí y que todo, pues la verdad es que para mí es una motivación extra que digamos que no todo el mundo tiene y que la verdad es que valoro muchísimo porque detrás del canal hay bellísimas personas a las cuales he hablado con ellos muchísimo, bien sea por Instagram, por Facebook, gente que conozco realmente también en persona y demás, y bueno, solamente puedo mostrar satisfacción al ver como esta comunidad de Jarmurdo está creciendo y al final la utilidad es ayudarnos los unos a los otros, ya bien sea yo a vosotros y vosotros entre todos, para que digamos que esta comunidad, pues, no sé, tengo una cierta confianza y tengo, no sé, tengo algo que me dice que este canal sí o sí va a ser mucho más grande de lo que yo y vosotros podéis imaginar, no sé por qué me da, pero creo que va a ser así, y no sé, me he devastado nostálgico, reflexivo, un poquito, pues eso, el agradecimiento hacia vosotros, el querer dar las buenas noches, el no querer hacer ese vídeo a las 8 y preferir hacer este pues para, no sé, desahogarme quizá un poquito, ¿no?, por lo que no he subido el vídeo y demás y la verdad es que estoy muy contento, chavales, chavales, así que bueno, dicho esto, si te ha servido este vídeo, pues si quieres le das a like, si no le das a like, tampoco pasa nada, lo digo sinceramente, que en este tipo de vídeos, cada uno que haga lo que quiera, puesto que no es algo que sea revelante como para que le tengas que dar a like, así que bueno, eso ya está, cada uno que haga lo que quiera y demás, y nada, desearos las buenas noches, que os coloquéis bien la almohada para las cervicales, que os abriguéis bien, que hace frío esta noche, ¿vale?, y que os arropéis también el culete muy importante si mañana no queréis tener retartijones en la barriga y no puedas ir al instituto, a la universidad, a ver a Juanita, a ver a Paquita, o a ver a quien te salga de los cojones, ¿vale?, chavales, así que me alegro muchísimo de que estéis aquí conmigo un día más, y nada, chavales, mañana nos vemos, adiós.